Villa Hidalgo, Jalisco, Viacrucis que hoy está cumpliendo su primera década de realización, un Viacrucis que ha ido creciendo no como una representación solamente, sino como una expresión de la fe del pueblo de Villa Hidalgo, un querer vibrar con ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Hermanos, yo los invito a vivir llenos de fe, devoción y esperanza este caminar a través de las calles de nuestra ciudad. Y aquellas personas que vienen de otros lugares, sean bienvenidos, compartamos esta fe. Quien comparte su fe no es de Villa Hidalgo y no es de otra parte. Todos somos hijos de Dios y estamos aquí para el nombre de Dios. Muchas gracias. ¿Dónde está su reino? ¡Vamos, camina! ¡Anda, camina! ¡Vamos, muérete! ¡Vamos, papayos, que no están a perder! ¡Anda, vamos, camina! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Vete, vete! ¡Anda, vamos! ¡Anda, camina, vamos! ¡Anda, camina, vamos! ¡Anda, camina, vamos! ¡Ah! ¡Ah! abrime la otra mano como que no da no no da fíjate como se le hace soltársela vamos vamos vamos